Fue la de confianza que ya le pedías que hiciera cualquier cosa y te decía No es mi área ch***a, tu madre con el hambre que hay no es tu área ni una ch***ada ¿Acaso te sorprende ver a Nurka en otra polémica? Por favor, ella es la mujer escándalo Recientemente Javier Serian y Elizabeth Stein revelaron que la vedette había arremetido En contra de una trabajadora doméstica que estuvo con ella por más de 15 años A través del programa Chisme No Like presentaron unas pruebas En las cuales se incluía un audio Donde Nurka estaba platicando con María Elisa, su ex empleada Como era de esperarse, ella a cada rato le hablaba con malas palabras Ahora, a través de medios de comunicación, Nurka salió a defenderse Y de paso salió a criticar a unas cuantas personas Que se quisieron involucrar en este escándalo Aquí te platicaremos de todos los detalles No te puedes perder de esta noticia Después de haber presentado estas pruebas Javier Serian y Elizabeth Stein quisieron invitar a Nurka A que recapacitara y llegara a un acuerdo con su ex trabajadora Inmediatamente Nurka habló con los medios de comunicación Y a través de varias entrevistas, sus comentarios se fueron Directamente en contra de su ex empleada ¿Por qué no habla que una vez intentaste pedirle 200 mil pesos a Emilio cuando empezó a ganar dinero? Nurka catalogó a María Elisa como una mujer totalmente malagradecida Incluso casi casi la llamaba infiel Con insultos explicó que su ex empleada ya no quería hacer nada en la casa A pesar de que ella estaba contratada para hacer el quehacer La vedette platicó que ella le estaba desenmascarando Por haber sido una floja Agregando que durante este aislamiento Lamentablemente muchas personas han perdido su empleo Han dejado de trabajar y por ende han dejado de ganar dinero Nurka contó que únicamente se quedaron Ella y María Inés La cantante y actriz comentó que le dijo Que se repartieran las tareas Que mientras Nurka hacía las recámaras Ella se pusiera a sacudir y lavar los trastes Después de haber dado su gran opinión Nurka detalló que sí le debería de tener miedo Porque está diciendo cosas que no son ciertas Además añadió que no tiene miedo de que la demande Pues se asegura ella tiene más que perder Yo no soy de esa gente p*** que pones una demanda En conciliación y arbitraguí ganas el primer laudo sin pruebas En algún momento de esta entrevista Nurka también se fue en contra de Javier Seriani y Elizabeth Stein Ella comentó que a pesar de que los conductores Están haciendo su trabajo Y que gracias a su show están comiendo Ellos supuestamente habrían hecho algo muy malo Simple y sencillamente para crear contenido Y le pagaron a esta mujer para que diera estas declaraciones Y pues también ella ganó su parte A su vez Nurka sugirió que Elizabeth Stein Quien se fue del reality show rica famosa latina Porque la vedette también participaría en él Debido a esto los conductores no se quedaron callados Y si bien Elisa confirmó que sí le tiene miedo a Nurka Aseguró que muchas otras personas también se lo tienen Pero por lo atrevida que esta vedette puede ser Elizabeth Stein quiso hacerle notar a Nurka Que ella como ciudadana mexicana que trabaja en Estados Unidos No le parece bien que una extranjera que vive en México Trate así a una persona de servicio Que ella no la puede despedir después de tanto tiempo Sin darle una indemnización Después de haber realizado estos comentarios Nurka no mencionó nada al respecto Pero es seguro que esta polémica Seguirá y seguirá Por eso yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros Porque con cualquier actualización Yo te haré con mucho gusto un nuevo video Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Dando click aquí abajo Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye